Música Bueno, lo que vemos trae es la silla de ruedas Ya tenemos que devolver la silla de ruedas pescada Si, justo nos habían comentado que su cinta debe pescada Estamos dando una silla nueva Yo no pensaba, el maestro me habló No pensaba que tenía que decir Gracias, muchas gracias A la gente que tiene diabetes ¿Tú qué aconsejarías hacer que tu problema... Que se controlen Que se cuiden Que se controlen lo principal Estando control no pasa nada ¿Tú qué aconsejarías hacer que tu problema... Cuídense, cuídense, que no avance su azúcar. Si tienen 130, 140 y pueden bajarlo, bájelo. Porque cuando llega a 200, 300 o 400, baja. Pero puede malograr muchas partes del organismo. ¡Gracias!